bien maldita miren vamos llegando vamos llegando al primer escondite y todo sigue por colapsar como pueden ver las piedras de arriba están también por colapsar ya nomás están colgando esperando algún temblor el tren aquí hay bandita muy buenos días primer vídeo del 2024 y hoy venimos acompañados de david saludos amigos y acá viene billy saludos acompañarnos a esta exploración vamos en busca de unos escondites cristeros y cuevas vamos a ir a ver si las encontramos esperemos que sí y van a ir viendo el recorrido junto con nosotros vamos a darle muchachos miren muchachos que seriedad vienen estudiando vienen estudiando el tema es que se nos olvidan las fechas ahorita yo también acabo de estudiar de checarle porque se se nos va el rollo se supone que la guerra cristera duró desde 1926 hasta 1929 son tres años que estuvo esta guerra cristera y este escondite en que vamos está a un lado hacia un costado de las vías del tren y se dice se cuenta que en esas cuevas ellos se escondían y atracaban al tren que pasaba ya que pasaba con comida pasaba con oro pasaba con materiales preciosos y cosas que ellos podían necesitar y como estaban en guerra lo que ellos hacían era bloquear las vías del tren con piedras, con troncos con diferentes cosas y ya una vez bloqueado así como se podía descarrilar si no se paraba se tenía que parar a fuerzas para remover lo que estuviera en su camino y es cuando estas personas aprovechaban salían de las cuevitas en las que se encontraban y venían y asaltaban el tren es la forma en la que lo hacían es una leyenda o historia no se como lo quieran tomar pero por algo están ahí y vamos en busca de ellas otra cosa que les quería contar el maguey la forma en que descubrió en el pulque hay dos leyendas y digo leyendas porque en realidad no me consta que sean que sean verdad pero una de esas leyendas se dice que en la época prehispánica le cayó un rayo le cayó un rayo a una maguellera grande y que con el mismo rayo se empezó a incendiar y hizo que que todo lo el caldito, el juguito lo que traía medias se empezara a calentar una vez caliente en que estaba hirviendo se fermentó y las tribus indígenas de aquel entonces lo probaron y les gustó esa es una de las leyendas de como descubrieron ellos esta pues si, el líquido del maguey con el que ahora se hace lo que es el tequila otra es que como esta es una zona volcánica miren aquí hay mucho esta es una zona volcánica se dice que estaban las plantas de maguey y que por abajo corría corría la lava de lo mismo de que era un volcán y eso mismo calentaba el suelo miren aquí hay una una cuevita covachita pero está rara está rara ya que parecía que estaba escondida miren toda esa piedra estaba tapando aquí que estaba tapando no lo sé bueno les decía por abajo subterráneo de la tierra corría la lava y estaba tan caliente que a las maguelleras las hacía fermentarse su líquido y es cuando lo probaban cuando uno de los indios nativos de esta de esta localidad lo probó porque lo veía hirviendo entonces de ahí lo probó y vamos a lo mismo supieron les gustó el sabor y el efecto que les daba y así es como se descubrió están esas dos leyendas yo no sé cuál sea la verdad o si alguna de esas dos fue verdad pero esas son las dos leyendas de cómo descubrieron el el agave no pues el agave ya estaba pero cómo descubrieron el tepache ellos vamos a seguirle muchachos nos quedan como 30 minutos para llegar a esa zona que estamos buscando según yo entre 30 y 40 conforme vayamos adentrándonos y veo cosas que se me hagan interesantes se las voy documentando vamos a darle muchísima grieta en estos lugares creo que ya ya se pueden imaginar dónde andamos estas son las vías del recorrido de tequila es el pueblo donde donde andamos en esta ocasión y se ven muchas mini cuevitas haciendo más como covachitas grietas bastantes también eso parece hollín no sé está demasiado pequeña como para que haya sido una guarida o un refugio pero se alcanza a ver hollín en las paredes entonces no sé si es muy reciente o sea ya antiguo vamos a seguirle miren muchachos vamos llegando al primer punto de interés del cual veníamos buscando que aquí pues fueron fue el refugio de estas personas de estos de los cristeros está demasiado resbaloso déjenme guardar la cámara ahorita les grabo ya llegando de abajo porque ya se me cayó bien bandita pues ya pasé por el lado por el lado que estaba más más resbaloso y aquí está un poquito más sólido se supone que como pueden ver desde ahí toda esta grieta era donde se refugiaban estas personas los cristeros aquí adelante están las cuevas en las que se escondían para para salir del tren aquí solamente era donde se se venían a refugiar déjenme sacar mi lámpara porque hay hoyitos en los que quiero ir grabando espérenme bien muchachos ya saca la lámpara es que si ustedes pueden ver junto conmigo lo que guardan los pocos pero se supone que aquí podía haber hasta 50 o 100 personas refugiadas esperando a que pasara el tren y los que estaban allá arriba en las cuevitas que ahorita vamos a ir a mostrarles ellos ya eran los que se encargaban de de bloquearle el camino al tren entonces una vez que el tren pasaba aquellos muchachos ya lo tenían bloqueado y ellos salían a esta zona subían por aquí y ya ahí todo eso estaban los vagones del tren y aquí hay muchísimo oxidiana mucha mucha oxidiana estamos en tequila entonces acuérdense que aquí hay un volcán y antes de ellos hubieron muchos indios también aquí aprovechaban todo todas estas tierras entonces tiene dos épocas muy famosas este lugar que fue época cristera la más reciente y época de prehispánicos pura piedra volcánica esto que están viendo aquí hay muchísima muchísima oxidiana pero si imagínense muchachos en este pedazo en este tramo de aquí unas cincuenta cien personas esperando que pasara el tren para poder atracarlo David y Billy venían detrás de mí pero no los escuché que bajaran no sé para dónde se fueron este tipo covachita no está profunda hasta aquí llega esta madera es muy vieja es de la que tenían ahí en el tren y ya ahorita pues hay unos como bloques ya de cemento ya casi es muy raro donde te encuentres uno donde todavía tengan esos bloques de madera pero así es muchachos este era su refugio de estas de estas personas aquí a lo que puedo ver en tiempos de lluvia hay muchísima agua entonces eso era corre el agua si ya pueden ver la misma tierra te lo dice entonces quiero creer que era un punto estratégico para ellos no les hacía falta el agua estaban cubiertos bajo esta inmensa piedra de la lluvia aquí tenían sus fogatas y estaban esperando que pasara el tren pues para saquearle sus pertenencias hay muchísima muchísima piedra disculpen pero también vengo volteando para abajo a ver si de pura casualidad se ve alguna flechita o algo por el estilo ya que les digo que pues eran dos tipos de época las que pasaron por estas por esta zona miren estas piedras que estamos viendo aquí estas maderas no son recientes son muy viejas ya y quiero creer que todo este camino estuvo igual que tenían sus escondites esta pues a lo mejor le hicieron recientemente no es de aquella época pero como pueden ver pues es un lugar perfecto también para esconderse para estar aquí escondidos voy a subir de nuevo a las vías del tren porque quiero ir a donde estaban ellos escondidos al lugar principal donde ellos se escondían para poder atracar este tren entonces déjenme subir y no sé si ahorita volvamos a este lugar pero para mostrarles donde se escondían vamos por allá esa piedra brilla bastante déjenme la saco me gustó vengo de allá ahí donde terminan las piedras vamos hacia allá vamos a pasar por ese túnel nomás que se me hizo curiosita esta covachita de aquí pero déjenle sigo bien bandita miren vamos llegando vamos llegando al primer escondite aquí miren esta profunda ellos se paraban aquí cuando ya paraban el tren ya de aquí salían ahí enfrente esta otra salían de aquí y ya iban y atracaban lo que es el tren miren aquí pueden ver pues bueno no se alcanza a ver pero voy parado no sé por cuánto tiempo voy a poder ir parado pero se ve que está un poquito profunda vamos a darle a ver qué tan lejos podemos llegar aquí se ve como que si fuera un lugar nada más de descanso nada más como para estar sentados se ve que corre todavía para allá pero ya está muy reducido el espacio allá arriba también se ve como que se puede subir ahorita vamos a intentar vamos a intentar ver qué tanto podemos adentrarnos en esta zona aquí si traemos los detectores varias veces me han dicho que por qué no los no los traemos aquí si los traemos si los traemos están en la mochila ahorita los vamos a meter porque supone que se robaban oro su primer punto de escondita era este para meterse y aventar las cosas antes de irse y entregarlas allá a a las otras personas al primer lugar donde les grabé no sé si hay animales no se escucha un vampiro de estos murciélagos hasta el momento no he escuchado lo que sí es que hay mucho oye o no sé si sea óxido de las piedras aquí creo que ya no me voy a meter pero para allá sigue déjenme me salgo dejo las cosas que traigo en mis bolsas porque parece ser que si sigue permítanme me voy a regresar para dejar lo que traigo en mi pantalón y ya pueden meter para allá bien bien muchachos ya más para adentro yo dejé lo más que se pudo la cartera las llaves y todo lo que traían las bolsas para que no me vengan estorbando lo que sí es que vimos que salieron un puño de abejas disculpenme pero vengo gateando y están las piedras así como que están medias puntiagudas y si vienen picando las rodillas para que ya se abre ahora poquito ahorita a ver si me puedo parar disculpen los camarazos pero ahorita todavía vengo arrastrándome listo ya me puse en conclillas aquí hay un murciélago y unas cucarachas pero ya está derrumbado bueno bastante bueno hasta ahí llega muchachos hasta ahí me muestra que llega aquí ya está derrumbado ya no puedo seguir más más Este es el primer lugar que voy a hacer y voy a poner aquí y voy a poner aquí y voy a ver cómo estáis no llega muy profunda pero como pueden ver es suficiente espacio como para que se pudieran esconder aquí unos cuantos y los otros fallan en el otro en el otro lugar pero si desafortunadamente pues ahí ya está derrumbado ya no podemos pasar más ya les mostré lo que pudo haber sido una guarida estas formas tan raras la mayoría de veces que hemos entrado cuevas está así como triangular no sé si sea así la piedra la misma naturaleza lo formó triangular pero si se me hace raro que la mayoría de veces que hemos entrado están así triangulares y aquí se ve mucho hollín así como puede ser hollín puede ser óxido de algún mineral que tenga la piedra pero más parece como que si fuera hollín porque ahí ya se ven diferentes piedras ahí estoy escuchando murciélagos se ven diferentes piedras y esas piedras ahí está un murciélaguito también y esas piedras todos están del mismo color vamos para afuera porque entonces tenemos que buscar una un escondite más espero que si lo lo encontremos muchachos vamos a seguirle acompáñenos bien muchachos ya vengo saliendo ahí fue donde me metí ahorita Debbie ahorita se va a preparar para meterse también a lo mejor ahorita me vuelvo a meter junto con él aquí enfrente tenemos la otra esta pues se ve que está un poquito más reducida hemos reducido el espacio pero vamos a adentrarnos para no darles camarazos déjenme brincar esta piedra y ahorita que la brinque porque está muy pequeño el lugar ahorita que la brinque ya prendo la cámara bien muchachos ya brinque la piedra esta no se ve muy profunda que digamos está un reducida aquí pues si me puedo parar pero está más cortita que la otra en la que me acabamos de meter hasta ahí llega porque está deslavada todas estas piedras están sueltas no me quiero arriesgar también sería arriesgarme mucho como pueden ver pues aquí todo esto son desprendimientos de roca y si doy un mal golpe o algo aquí hasta ahí llega como quiera miren todas estas piedras y nos podrían venir encima estas son heces de ratón es todo lo que hay aquí a lo mejor en algún momento si estuvo más profunda pero con el paso del tiempo se han ido desprendiendo las piedras como les digo muchachos aquí todo esto está colapsado y todo sigue por colapsar como pueden ver las piedras de arriba están también por colapsar ya nomás están colgando esperando algún temblor ¿qué? el tren el tren déjame salgo muchachos ven el tren ven el tren hola amigos da we hola muchachos me toca salir rápido porque viene el tren y no nos podía agarrar allá adentro de la cueva como vieron les mostré que estaba muy flojo muy flojo las piedras entonces hay que salir del camino del tren para que no se nos pueda deslavar algo allá adentro ahí viene el tren viene despacio está ese entonces pues no corremos tanto peligro pero como quiera vieron ustedes como estaba ya ahí adentro de de flojo todo cualquier movimiento brusco que se sembrara poquito la tierra y ese deslave podía caer entre nosotros creo que salí todo rasguñado de la espalda porque ahí me salí rápido pero miren aquí viene un tren ya imagínense así como está pasando el tren ahorita que se haya tenido que parar ahí porque le hubieran puesto bloqueos entonces de ahí de las cuevas que les acabamos de mostrar salía toda la gente salían puños y puños y puños para poder atracar los el tren que pasaba en aquel entonces no era el mismo de ahora pero para poder atracarlo a lo mejor llevaban uno con maíz no sé otro con frijol otro con arroz otro con con piedras otro con oro no lo sé pero es a lo que se cuenta y así es como lo hacían de pararlos saquear todo lo que pudieran y llevárselo mientras los del tren pues no no podían hacer nada más que esperarse esperarse a que les robaran para que no los mataran ya una vez que ya se habían ido ya les habían robado ya se bajaban retiraban lo que hayan puesto en el piso para para bloquearlos y ya ahora si seguir su rumbo pero casi era tiro por viaje cada vez que pasaba el tren era de atorarlos aquí y a lo mejor si se alcanzó a hacer alguna alguna batalla en este lugar de que ya los del tren que eran los del gobierno pues ya estaban llegó a algún punto en el que ya estaban hartos de eso y ya venían armados y todo pero así es así es como los atracaban que bueno que pasó el tren para que ustedes pudieran ver exactamente de lo que les estábamos platicando vamos a seguirle muchachos porque el tren parece que está largo ya lleva un ratote llevamos como 10 minutos de aquí esperando está larguísimo este tren no sé cuánto más nos queda ahora pues a seguir esperando de nuevo vamos a seguir David 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 Híjole, acaba de parirme, la madre de tierra, mira, la parte de los hombros era más ancho y fue lo más difícil de pasar. Ahora me falta pasar esta guillotina que podría colapsar encima de mí. Oh Dios santo, gracias, super difícil, super difícil no hacerlo, recomiendo hacerlo a nadie La roca yo estoy seguro Que no se iba a caer Pero igual el pánico Ya me había apoderado Se había apoderado de mí Pero la roca no Ya lo había calculado Es una roca muy firme Ya alguien está esperándome ahí Espero que sea Billy o Oscar Que no sea nada rarillo Está difícil No se los recomiendo No lo hagan en casa ¿Todo bien o qué? Está bien chido pero Está bien gacho Está chingón Pero no se los recomiendo Creo que vi otra entrada Vamos a ver Hay que ingresar por allá Y llegamos hasta el punto Donde yo llegué Y ya de ahí no pasamos Para que no se arriesguen tanto Porque aquí está muy Se maturó el tórax Miren aquí Ahí se maturó el tórax ¿Sí edad? Sí se atoró Es que son 23 centímetros Yo no ocupe ahí Sí Ahí se maturó a mí el tórax No sé lo que estoy viendo Sí yo muy apenas Creo que a ver Pues igual ya ingresé De venida Tengo que Poder de salir Lo voy a pasar Lo voy a pasar ahorita Pero Sí me atoré Sí está Muy complicado Sí te digo Allá hay un espacio Muy estrecho Ahí está Debido a muerte La verdad Yo estuve a punto De pedirles ayuda Porque Sentí que ya no la La libraba Pues por eso me metí Y dije Este ya se tardó Déjame meter a ver Qué onda Sí Ya nomás que Ahí donde me atoré Sí Ya estaba por cruzarlo Cuando te empecé a escuchar Que ya venías Ok ok Vamos allá Yo vi otra Como que seguía por arriba Y una salida Vamos para que ingresen por allá Y ya llegamos al punto ese Sí porque por aquí Está muy complicado Y estoy seguro Que si tiene otra entrada Vamos a buscarla Vamos a darle Vamos a darle Terminé de resbullar Sí o no Una leve zona Aquí arriba Y arriba nomás No si traes bien rojo Y aquí una leve también Pero arriba sí No si traes bien rojo Si te pone más rojo Está bien Lo que falta Lo que tenemos que hacer Los gajes del oficio Pero ahí andamos de curioso Vamos a darle Ahí está la fecha Muchachos No sé si la alcanzan a ver 1913 No sé cuál sea el formato De aquí Si sea primero el mes O el día 11 del mes Entonces 11 de enero 11 de enero Ok Ahí se alcanza a ver Bueno aquí en la cámara No creo que se alcanza a ver Pero ahí está apuntado Lo más que me confunden Los formatos Porque en el trabajo Utilizamos el formato Estadounidense Y es al revés Pero ahí está la fecha Vamos a seguirle Bien muchachos Pues esa era la fecha En la que se hizo Este túnel Desde esa fecha Están utilizando Estas vías 1913 Me parece que sí Y la fecha De estas batallas Duró desde 1926 Hasta 1929 Entonces para que vean Que sí concuerdan Las fechas Fue primero creado Las vías del tren Y por aquí Ya pasaba el tren Cuando sucedió Esta guerra cristera Entonces Sí Sí concuerda De que Pasaba ya el tren En esa época Vamos a seguirle A ver qué más Encontramos en el camino Dale dale Ahorita abajo Bueno muchachos Lo que acabo de encontrar Es un cráneo No sé de qué De chivo Yo creo Pero Este está pequeño Está completito Ya no tiene dientes Pero no le hace Me lo voy a llevar Para mi colección De cráneos Ya con este Serían tres Tengo Una mandíbula De Un jabalí Tengo el cráneo De la vaca De mi primer video No sé si lo recuerdo Y este Y este sería Y este sería Mi tercer cráneo Los echo En agua Oxigenada Con jabón Y quedan Bien blancos Bien limpios Después les muestro Los tres cráneos Que tengo Pero Pues a mí me gusta Muchísimo Los cráneos De animales Los huesos Entonces después Les muestro Cómo 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 quedan Y cómo los tengo Decorados Pues miren muchachos Estando adentro David dijo Que se veía Que la grieta Seguía Ya nos venimos A espaldas Del cerro Y salimos A esta Quiero creer Que va a ser La misma Que nos va a llevar A donde andamos Ahorita Pero por espaldas Del cerro Vamos a meternos Y a ver Si si es O es otro nuevo Ahora la haces Ahora ¿Vas para arriba Billy? Perdón ¿Te pasa esto? Si es Si A ver A ver A ver A ver A ver No me voy a ver No me voy a ver No me voy a ver Esto no fue No me voy a ver No me voy a ver No me voy a ver Ahí está Listo Ahí sí Vamos Bueno amigos Está chivón A ver Por fotito Vamos a ver Pero si ya venía Mira nomás Oh Es la misma Que estamos viendo De arriba Sí Que chido No me voy a ver Ya me emocionó Se va a brincar Como chivo Para allá Ahí voy Sí Es la misma Que ahorita Estamos allá abajo Muchachos Nos arrimamos Para allá Y se alcanzaron A ver Otras arriba Y pues ya vimos Que son estas mismas Una cavernota Una cavernota Para allá Pero aquí sí Vamos a subir Ahorita Es algo más fácil Para aquí Ahorita There goes David Oscar's gonna help him like that Right there Mira Vente por aquí He's the climber That's why they call him trepacerros He's the climber He's the climber Some of the things That we have to do To get to some Of the places That we want to get to Teamwork Mueve 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 A ver Ahí Ahí está A ver 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 Te vas Oscar Nomás puede Poquillo No, no, no Métete Para dar Pero gírate Derecha Mueve Mueve Un poquito Mueve No No Bu crab Deamiro Muy Mueve Aguanta Aguanta Parte Lua Mm El 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 Quavo Yeah, we definitely, I'm not going to be able to put in there. No, pero es que sea mas fácil si nos vamos a darle la vuelta y si vienes por allá. Va a ser mucho recorrido. And we're about to attempt to go up there. At least that one looks high. Stop recording so we can help each other get up there. No, no, no. Precio un mito. Right guys, so we weren't able to get up there. So we're gonna go around and we're gonna find that entrance over there. no hay muchas piedras? no, es tierra es tierra? si Geronimo! jajajajaja oh my foot all the dirt esta mochila le cabe todo y más eh si, esta bien chida vamos a buscar otra forma de entrar muchachos por la parte de arriba porque por aquí como vieron no se pudo vamos a darle cansada la subida ahora a buscarla muchachos a buscar la entrada que vimos de ahí abajo ahi esta nueva, esta más para acá mira los cotorritos bien muchachos pues ya llegamos a la parte alta pero como pueden ver esta muy difícil el acceso bajar ahi si podemos bajar pero la bronca va a ser subir porque bajar de un brinco pero acaba de salir una lechuza gigante de ahi una lechuza grandisima entonces a lo mejor ahi tienes un nido y si bajamos ahi van a estar sus crías tambien no queremos perturbar a las crías ni a la lechuza porque ya vimos que ahi esta viviendo ahi esta la bajada como pueden ver ahi esta lo yote pero en esta ocasión no podremos arriesgarle aparte que hay una de esta colmena de abejas tambien entonces son varios riesgos este la caida y que no podamos volver a subir o a menos que que descendamos descendamos pero si la miro dificil tambien David esta pensando a ver como le hacemos pero si se ve un poco dificil la verdad como para arriesgarle y pues ya vieron que no habia mucho alla adentro entonces ahorita nos topamos con unos pobladores de aqui nos dijeron que hay otra que la cueva del diablo o algo por el estilo ahi vamos a ir a ver si la encontramos pero aqui de plano no creo y la lechuza no quiero molestar a a sus a sus a sus a sus a sus crías no le alcance a grabar porque apenas me venia agarrando cuando salio volando de ahi se estampo entre estas ramas y luego se volve a estampar este arbolito y luego ya salio volando estaba grandisima estaba muy hermosa blanca completamente pero no no le voy a arriesgar si aqui a donde ya estoy ya le arriesgue porque esta resbalosa esta piedra entonces ya no le voy a seguir voy para arriba y ahorita planeamos saber que si vamos a ir a buscar la otra pues andamos en busca de la otra cueva que nos dijeron los pobladores estaban cortando el maguey estaban cortando las puntas y desempastando esta piedrita del volcán vamos buscando la otra pero creo que no la vamos a librar por aqui no aqui no ya le dimos por otra ruta y aqui estan las vías del tren pero son como 30 metros de caida mas o menos por aqui no la vamos a librar vamos a tener que ir a rodearle a buscar otra forma de bajar miren muchachos ya ya la encontramos pero desafortunadamente estan trabajando aqui en la zona hay gente aqui cortando las hierbas y pues estan acumulando ahí todas las hierbas y ya tienen prendido se escuchan ahí las personas pero adentro no van a estar si se ve profunda eh pero pues ahora si ni como hacerle no la vamos a poder meter y ni modo muchachos no nos toco entrar a esa esta lo acaban de prender esta fresca son todavia entonces pues vamos a ver a ver que sale aqui los muchachos que estan cortando nos estan diciendo que que podemos ir a buscar otra gracias miren aqui lo que tienen ellos nos estan diciendo que podemos ir a buscar otra vamos a ver si la encontramos porque esta ya ya no pudimos entrar a esta ya vieron que ya tenia una ilumbre vamos a darle ya vamos un ratote caminando y la verdad ya no encontramos lo que era la cueva que nos dijeron estas personas pues ni modo ya ahorita nos vamos a regresar no se hizo no la encontramos metimos los detectores de metales pero pues no encontramos nada mas que muchas latas y terceras de aluminio y asi entonces pues para no hacer el video tan largo no no lo metimos íbamos a meter solamente si encontrábamos algo no salio nada me salio nada mas que una monedita de peso una de peso pero pues esta nueva no ni siquiera la grabe tampoco miren aqui esta es lo que salio con los detectores de metales ah pues yo quiero creer que la historia si fue cierta pero pues ahora si que que no se ya que las formas de las cuevas si da como para hacer eso las epocas tambien entonces pues no se no se nos hizo falta entrar mas adentro a donde estaba derrumbado o o simplemente ya no hay nada no dejaron nada ahi ocultado pero pues vamos a darle porque estamos buscando esta cueva y a ver si la encontramos aprovechando pues un saludo para para todos la bandita Adrián Mirna María Vidal Socorro a todos los que estan ahi siempre con nosotros Adriana Cesar el buen Cesar ahi estan siempre echandonos porras la tia Cachas la gorda del perro señora Ceci saludos a todos si se me pasa alguien pues ahi déjenme en los comentarios para poderles mandar un saludo porque pues tambien no aqui siempre cuando andamos en estos lugares no agarra mucha señal entonces no podemos leer a quien ni a quien pero son los que recuerdo ahorita que traigo aqui en la mente ya si si se me paso alguien pues saludos tambien vamos a seguirle bandita bien bandita despues de caminar como 30 minutos ya vamos decepcionados desilusionados desilusionados cansados sin ilusiones como dice la cancion pues la chiste es que ya no la encontramos pero ya venimos cansados ya vamos de regreso a buscar la camioneta y fuga para Guadalajara nos despedimos al buen David a la próxima al Billy a la otra a la otra nos estamos viendo bandita saludos peace peace